¡Mamá! ¡Chao, mamá! Nos encontramos en mi pueblo en Rumanía. Apenas llegamos. Llevamos ni 10 minutos. Y lo primero que dice mi mamá es, los estamos esperando. Tardaron porque tengo la comida lista. Entonces, ya tenemos que ir a comer. Además, tengo hambre. Vamos a comer mi comida favorita. Mi mamá ya la sabe muy bien, que son galuste con carne. Galuste es esto. Y salsita. Bueno, seguro si ya han visto videos del pueblo, ya saben. O sea, ni tengo que traducirles qué significa, porque ya esto hemos comido varias veces. Porque, como les dije, es mi comida favorita. ¿Cómo te vas a comer? ¿No me vacío, mamá? Yo, no me vacío. ¿Cómo no te vacío? ¿Vas a comer? Mamá. ¿Ves mamá? No, no sé si no, no sé si no. Es más que no me vacío. Dice que no, 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 no. Debe 5 minutos. ¿Ves? ¿Qué es que te da un chai? Mamá, te ves que saludas a la gente. ¿Qué es que te da un chai? Saludas. Saludas. Venís la galuche, ¿sabes o la chai? ¿Vas dos, no? Primero la comida y después el té. Ah, sí, 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 sí. Bueno, buen provecho. ¿Qué es eso? 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 Mamá, se dice que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y ahora viene como el segundo platillo. Después de ya el platillo principal se viene como... Pues no lo llamaría yo postre, sería como el desayuno, ¿no? Porque no toma el desayuno hoy, entonces... Esto es pan con huevo. Bueno, en español es pan francés. Y... No puede faltar el té. Uff, esto está muy caliente. Con mi taza. La taza cuando acabé yo la escuela. Hace ya... Unos años. Unos años se puede decir. ¿Cuántos años? 2015 acabé. Hace... ¿Ocho? ¿Ocho años, eh? Unos ocho años. No sé cómo se llama esta planta. Pero... Marrar. La investigaré. En español, mamá. No, pues claro que en romano no sé cómo se llama. Es un grano que es. Marrar. 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 Bueno, ustedes... Bien dice mi mamá, de que ustedes pongan en los comentarios cómo se llama. En romano es... Marrar. ¿Tenemos la planta? Espera. Bueno, aquí nada más ya quedan semillas, porque ya está como seleccionado. A ver, huélanla. No, pero huele delicioso. Primero esta planta es verde, pero es buena cuando ya está como seca. Y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al huerto, pero para irnos al huerto no podemos ir yo con las chanclas. O sea, así nos tengo que ir. Y... Lo que me voy a poner son... Chisme de gumo. Se ve bien en romano. Son de mi papá, por eso es un pie. O sea, esto es prácticamente el doble de mi pie. Pero esto es porque la tierra está muy suave. Como ha llovido estos días, pues hay que ir como con protección para no ensuciar nuestras chanclas. ¡Hola, mamá! ¿Mamá? ¿Mamá? Es como que tiene... Este es como tacón. Entonces mi pie me llega aquí. Entonces me es muy incómodo. O sea, tengo que ir con mucho cuidado porque si no se me sale el pie literal de estas botas. ¡Ay, debías saberlo! Pero al menos me siento muy fashion porque ahorita es como de moda tener estas botas. Entonces fashion sí que estoy. Y lo que vamos a hacer es sembrar cosas. O sea, ya hemos sembrado, por ejemplo, pepinos. Pero nada más salió la mitad de lo que hemos sembrado. Entonces ahorita vamos a poner más. Para que seguro así todo el lugar que hemos depositado o reservado para los castravetzi, para los pepinos, pues que sea de pepinos nada más. Y miren, este es el marar, lo que les decía que es para el té, mi favorito. Nada más que ahorita es verde. En otoño va a ser cuando va a estar seco y vamos a hacerle así. Y van a creer todas las semillas. ¡Opa! ¡Pues! 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 A ver, pensé que están como en otro embalaje. Pero no, están directo ya las semillas. Entonces ya la mitad del paquete ya se sembró solito. Sin un hueco ni nada. Bueno, ojalá salgan ahí muchos castravetes. ¡No, mamá! Es así, yo le voy a dar camis, yo le cuento como tú no, no sé. ¡Gata! ¡Hasta la señora Toploy! ¡Mira! ¡Hay fresas! ¡Mira, ven! ¡Ay, pero estoy sucia! ¡Mira, hay fresas! ¡Vaya! No, esto es espectacular. Hay muchos allá, con tu mamá. Me voy a llevar a mi casa Peonies, que en rumano significa bujor. Me encanta mucho cómo huele y nada más dura dos semanas, que enflorece. Entonces estas fueron las últimas cuatro piezas que agarré. Tengo que limpiar la mano también. Y bueno, ya no hay muchas cosas que hacer aquí en el pueblo. Además que con la lluvia como que tampoco hay muchas ganas y tampoco se puede hacer. Y también es bastante tarde, aunque no parece, ya casi son las 7 de la noche. Pero como oscurece ahorita a las 9 y media de la noche, pues no se ve tan tarde, pero sí que es. Y bueno, la razón por cual hemos llegado al pueblo. Bueno, primera razón para ver a mi mamá. Y segundo es porque mañana mi mamá se va a venir a la ciudad. O sea, prácticamente lo que hicimos fue como llegar por mi mamá para que mañana la llevamos a nuestra casita. ¿Qué tal, mamá? Pues, ¿qué tal? 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 Sí, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y de repente voy a hacer por primera vez una salsa que se llama chatziki. Bueno, pero dana decía que ya no hay nada que hacer, ¿eh? No es correcto, pero mi mamá dijo, ¿cómo que no? A ver, si quieres te doy trabajo, ¿eh? Y mi hermano anda aquí. Yo no sé de dónde ha sacado esto, pero es un tocadiscos gigante. Y estas bocinas, o sea, si siento que se le va a poner al máximo, aquí ya oficialmente se puede abrir una discoteca. Y ya llegó la hora de la cena. ¡Mamá! ¿Vas a tomar las cartas? ¿Qué tal? No, no, no. No, no, no te quiero. Lo sé. ¿Qué tal, mamá? Lo sé. Se parece que la gente está preparada y comprando el taco. Lo voy a poner al chatziki. ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿No me gusta? ¿Es bueno que vas a comer? Aquí tenemos salsa chatziki y esto es crispy de pollo. ¡Ey! Esto se ve muy bien, muy fresco, ¿no? Es Turca o Grecia, o algo así. Me gusta la chagol y vean diferencias. Están muy bien. Están muy ricos. Voy a la chagol y vean cómo es. Dejé el aire. Me dice mi mamá que ve también así. Estaría bueno, ¿no? La salsa es sencillo. Le pones la crema que tenga mínimo 20% de grasa. Le pones sal y pimienta y ¡vámonos! ¿En serio? Hay que hacerla en casa. Seguimos en casa. Me dicen que están ahí. ¿Estas de acuerdo? ¡Gracias, mamá! ¡Pues hablo, papá! ¡Pues hablo en casa! ¡Adiós, mamá! ¡No se juntó! ¡Adiós, mamá! Buenos días. Es muy temprano. Si escuchan mi voz extraña es que simplemente es eso. Es muy temprano. Ahorita estamos esperando a una amiga porque no nos vamos a ir en taxi a la ciudad sino con una amiga. Y sí, mi mamá llega a la ciudad. No lo hace muy seguido pero sí llega. Y llega cuando pasa algo importante. Cuando sí o sí tiene que estar allá. Como el día de hoy. Pueñe un poco. Pueñe un poco, mamá. Pero qué guapa. Y esta ocasión de que te pusiste tan guapa, mamá? Mucho español es tan temprano, creo. Te lo meneaste. ¿De cómo te he embrecado así elegante, mamá? Cu qué ocasión. Vamos a ir a Joana. Como el último sonido. La facultad. El claxón es el sonido de que ya llegó. Ya no he visto yo a mi amiga de hace... Uff, no sé cuánto tiempo. Bueno, cuando vivíamos en el pueblo nos veíamos muy seguido. Pero ahorita ya, como que cada quien trabaja en otras cosas. Por ejemplo, ella es maestra, entonces... Y tiene mucha universidad. Por ejemplo, está en la universidad de matemáticas. Pero hizo de música, entonces... Ella muy estudiosa. Y entonces anda muy ocupada. Por ejemplo, hoy tiene examen. O sea, se va a la ciudad porque tiene examen. ¿Mamá? 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 ¿La Oradea, mamá? ¡Da! ¿Casi la pronunci mici? ¿Iti place? ¿Unde? ¿Se mergí en la Oradea? ¿La Oradea? Depeinghe. Deci, ¿merg cum ar fi de obligatii, no? A bine, a mi-mi place, dar, no, cuando traje mires a la oarece de musa, no, es más grave, más násol. ¿Cuánd mergí la plimbare, e bine? ¿No? ¿Cuánd mergí tu la plimbare? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, la oradea! ¿Qué pasa, Gabi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Gabi? ¿Qué pasa, Gabi? ¡Hola! ¡Hola, Gabi! ¡¿Suscríbete a mi canal? Sí! ¡Hola! Mi mamá ya está checando mi huerto ¿Tu plantas? Pero pues, pero esto no está plantado, esto se ha llegado con el viento, lo que sea No, ya está más muerto Y pues no, no Mi mamá dice que debería ser un muerto para aprovechar la tierra Yo creo que no van a sobrevivir, pobrecitas Toma No? Mi mamá ya anda aquí y le digo, mamá que quieres desayunar, café o té? Y dice mi mamá, pues a ver, voy a probar algo que no pruebo normalmente, ¿no? Para aprovechar Mi té favorito es este, por eso hay dos, por eso hay dos de estos porque es mi té favorito Ah, pero mira, tengo también así, tres así ¿Ves? Que no son de sobrecitos O este que es de manzana y canela O este, el de Irán De Irán, mamá Mi rosa Mira esa portocada Uhhh, ¿qué tal me rosa? Sí, florile Uhhh Y a mi mamá le estoy sirviendo un desayuno, yo diría muy brutal, ¿eh? O sea, de frutitas, bonitas Uhhh ¿Clatita? Clatita, los platitas los hizo Irving, ¿eh? Hay que darle crédito a quien se les debe A ver, ¿y qué tal me quedaba? Clatita a la Irving, que se dan a gogo saladana ¿Qué dice que si están ricos los platitas? ¿Los platitos? ¿Los platitos o...? ¡Los platitos! ¡Los platitos! ¡No! ¡M Show y a mi cabello! ¿Veis? ¿Dónde estás? ¿In camera? ¿Dónde estás? ¿Qué es así? ¿Te estás más cómodo? ¿De qué? No sé, no sé. No sé, no sé. ¿Ves? ¿Ves a venir a una pestaña con ella? ¿Qué tal modo de color? ¿Qué tal? No, no sé, no sé. ¿Qué tal? ¿Cuánd te estás libre? Mi gusta estar a casa. No sé, no sé. ¿O si soy solo? No sé, no sé. ¿Cuánd te vas a ir a la cámara? ¿No me vas a ir a la cámara? ¿No me vas a ir a la cámara? ¿No me vas a ir a la cámara? ¿No? No, no me vienes nada más, no me creían que no me vas a ir No me vas a decir, no sé. No me vas a ir a la cámara, no sé. ¿No me vas a ir a la cámara прочía? No me vas a ir a la cámara. No me vas a la cámara occuérante. Mi pareces que en este caso se complica la cámara. Si se streetó en este caso se complica la cámara. Si entras a la cámara. Me viene aquí un poco elegante ¿Y es que...! ¿Es bueno? Bueno, a ver, aún no me estoy yendo a ningún lado, ¿ok? Es nada más como... O sea, me he puesto elegante por la única razón y la misma razón por cuando mi mamá ha llegado a la ciudad. Ya sabía, mi mamá no llega a la ciudad nada más así de porque sí. Aunque ella dice, lo estaba contando en el coche, de que a ella le gustaría llegar a la ciudad nada más para pasear. Y no es cierto. Yo le digo, ven a la ciudad para pasear y no quiere. Nada más llega cuando hay algo importante. Como por ejemplo, que ahorita mi hermana, no sé cómo se dice en español, pero ha terminado la universidad. Se gradúa. Su graduación. Su graduación. Entonces, por eso mi hermana ha llegado. Mi hermana no. Mi mamá ha llegado. Ya me estoy haciendo bolas. Y se gradúa de la universidad. De la universidad, sí, de contabilidad. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es ir a comprarle flores porque es como... El regalo que se debe dar cuando se termina la universidad. Vamos, ¿no? Sí. Hola, papu. Papu no, mamá, no me hagas nada más. No, no. No, no. Ya, me abierto así que ahora sí me puedes grabar los pies, ¿eh? A ver, pero no tienes que estar con zapatos en la casa. No, pero están limpios. Pues no pasa nada. ¿Dónde está la tarjeta? Ahí, en la mesa. Aquí. Sí. 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 No, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, sí, sí. No, 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 no. Sí. Sí. No, no, no. Es un saludo. A veces me preguntan por qué estoy yo a veces tan loca y aquí está el resultado de por qué. Mamá loca y hija loca Ya hemos comprado flores El color favorito de mi hermana es el rojo Entonces, sin fallo o rosas rojas No, ya no puede haber tacones O sea, caminé tacones hacia la florería y de regreso Y yo dije, hasta aquí llegué O sea, muchas gracias, yo voy con mis tenis mejor No, no, no te vas a poner los tacones No, es que no me va a dar, ¿eh? No, me veo que va a ser todo el día sentada Es que no estás acostumbrado Sí, no Por cierto, Dana está utilizando toda la ropa Que nunca utiliza en toda su vida, ¿eh? Sí, de hecho sí Si no normalmente ni reloj Ni así de muy elegante Pues no, no, no Y esa es una ocasión especial para esas cosas Nos vemos en un ratito con ustedes A ver, yo también ahí voy, ¿no? No, 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 no Y ya se acabó la festividad de que mi hermana se graduó y ahí les va, es la primer miembro de la familia que se graduó de la universidad y además universidad y máster, o sea, yo muy orgullosa. Y por otro lado, un poco triste de que mi mamá no quiere viajar ahorita, de que dice que yo quiero estar en el pueblo, tranquila, dice este año yo no me quiero mover de aquí, por favor, a mí, déjame aquí. Entonces, triste por ese lado, pero feliz por mi hermana. Oye, pues hay que hacer entonces labor de convencimiento para el siguiente año. Mira, cuando viajó por primera vez fue dos años de convencerla, yo creo que puede que ahorita nos va a tomar tres años. Ya, ya lo que más fácil, ¿eh? Un año. Pero a ver, se logrará, eso de seguro, se logrará de que mi mamá viaje otra vez. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, bye. Cuídense mucho, bye.